¡Mira! La simple estrellita no hay, es un motivo Escribir un poema es fácil, se exista mi motivo Y hasta puedo crear mundos nuevos, ven gran fantasía Unos ojos vallados de luz, son un motivo Unos labios queriendo vencer, son un motivo Y me quedo admirándote a mí y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que en mi motivo mejor eres tú Una rosa pintada de azul, es un marido Una simple estrellita no hay, es un marido Escribir un poema es fácil, se exista un motivo Que hasta puedes crear mundos nuevos, en la fantasía Unos ojos vallados de luz, son un motivo Unos labios queriendo besar, son un motivo Y me quedo mirando hacia ti y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que en mi motivo mejor eres tú Una rosa pintada de azul Y me quedo mirando hacia ti y encontrándote tantos motivos Y me quedo mirando hacia ti y encontrándote tantos motivos Y me quedo mirando hacia ti y encontrándote tantos motivos Y me quedo mirando hacia ti y encontrándote tantos motivos Y me quedo mirando hacia ti y encontrándote tantos motivos Y me quedo mirando hacia ti y encontrándote tantos motivos Y me quedo mirando hacia ti y encontrándote tantos motivos Gracias.